Y esto, y estos son de estos, estos entonces de Gonzalo Rodríguez Gacha, y estas son sus pistolas. Esta es la historia de la vida de Pablo Escobar en caricaturas, y esa me dijo que era la firma de la firma de Pablo Escobar, y este es el famoso Gacha, o sea que el Gacha era colombiano. Si, era de Cundinamarca, un departamento, el municipio de Espacho. ¿El municipio de Espacho? Si, esto es como la, el del bloque de búsqueda. Que interesante, y eso que me dijo que era? Eso ya son comunicaciones de las revistas, de Colombia, una que llamamos las revistas en manos, cuando se le neutralizó el monohojoy. ¿Este es el monohojoy? Con barbita. ¿Y eso es cuando está muerto? Si. Y esto es, a ver, ¿y qué se llama esta sala? Esa se llama la sala, el crimen no paga. ¿De quién? El crimen no paga. El crimen no paga, se llama. Es que no paga, pues. Porque ese también es el mensaje, que la gente termina en la cárcel. O muertos. O muertos. ¿Este es el monohojoy cuando se le derrumbó el túnel? Si, cuando le derrumbó el túnel. Si. 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 Si.